Muy buen día, aquí Carlos Román desde su supertienda de carros usados de Universal, presentándole algunos detalles del motor de este vehículo. Este vehículo está equipado con un motor 4 cilindros, 2.4 litros, te da 180 caballos de fuerza, también te da 31 millas por galón en la autopista y te da 22 en la ciudad. Está equipado con una transmisión de 9 cambios, sí, lo dije bien, 9 cambios. La ventaja de 9 cambios es cuando tú vas en la autopista, vas a revoluciones bajas, te ahorras la gasolina. Puedes jalar en este carro hasta 2.000 libras, puedes jalar un jet ski, un pequeño bote, cualquier juguete que tú quieras, el pequeño pese, obvio, más de 2.000 libras. Si usted fija en el diseño del vehículo, tiene las insulaciones para minimizar el ruido del motor y mantener la temperatura óptima. Otra cosa que es de los jeeps, tiene doble gancho, doble hook. Eso es para mantener el hook en posición, en lugar y balanceado, porque el hook es bien liviano, tú no quieres que ese hook se salga del carro. Todas las botellas, como puede ver, son transparentes, desde aquí puedes ver todos los niveles y no tienes que estar buscando, metiéndote en el motor para ver los niveles del carro.